Entre los dos nos sumamos uno. Mientras nadie está acá, te obligaba a trabajar. Y hace unos días atrás, cada uno tomó una mitad. Y nos fue tan mal, no logramos comunicarnos más. Pero no dejemos que solo un mal viaje determine que esas canciones que justo programaron en la radio se nos arruinen para siempre. Y te olvidaste de la melodía, ya no me acuerdo de toda la letra. Creo que hemos llegado al punto donde los dos nos sumamos uno. Entre los dos nos sumamos uno. Oh. Me pongo a ver qué bebés, donde los dos nos vemos también. Juntos otra vez, yo sé que tú sabes que lo nuestro terminó siendo en este libro barato el episodio más lento. No dejemos que solo un mal viaje determine que esas canciones que justo programaron en la radio se nos arruinen para siempre. Y te olvidaste de la melodía, ya no me acuerdo de toda la letra. Creo que hemos llegado al punto donde los dos nos sumamos uno. Entre los dos nos sumamos uno. Te veo caminando con tu falda y me doy cuenta que me haces falta. Y me doy cuenta que me haces falta. Ya no escuchamos ni las mismas bandas Eso demuestra por qué rompimos Cada uno tiene su camino Tal vez nos encontremos cuando viejos Nos saludemos a lo lejos Y me doy cuenta que me haces falta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!